Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Expresamos las sentidas condolencias a los familiares de los docentes y amigos, Efraín Araújo Peñalosa, Nasira Camargo, Teodomiro Ruiz. Pues bien, en la semana que termina, continuamos con las actividades en el marco del paro nacional, trazadas por el Comité Nacional de Paro, FECODE, Comité Departamental de Paro y Aducesar, en la cual el pasado 28 de mayo conmemoramos en Valledupar el primer mes del paro nacional con una gran jornada artístico y cultural con la participación de grupos musicales, payasos, mimos, zancos, danzas, entre otros, la cual culminó en la plaza Alfonso López de Valledupar con un gran espectáculo. Esta misma actividad fue replicada en los demás municipios del Departamento del Cesar. Decirles que el Magisterio Colombiano Cesarense rechazamos la militarización extrema de las ciudades del país, condenamos la represión ejercida contra la protesta y movilización social permanente del pueblo colombiano, con lo que llamamos al gobierno a parar de inmediato los exterminios. Pero además, exigimos la expedición inmediata de los decretos concertados con FECODE, tales como la bonificación pedagógica, los cursos de la Tercera Corte para 8.000 docentes vinculados por el Decreto Ley 1278, pero también el Decreto de la Proporcionalidad de la Prima de Vacaciones y el Derecho a la Seguridad Social. Exigimos también la apropiación de mayores recursos, presupuestos y garantías para la Escuela del Retorno en la presencialidad, con condiciones previas y verificables. En el marco del paro nacional, a la fecha hay tres pliegos de peticiones que corresponden a distintas mesas de negociación y en las cuales tiene presencia el Magisterio colombiano, con las salvedades que cada documento contiene enfoques diferentes y representan necesidades distintas, los cuales son el pliego del Comité Nacional de Paro, el pliego nacional estatal y, por supuesto, el pliego de FECODE. Vemos que la actitud por parte del Gobierno Nacional ha sido una actitud displicente, incluso ofensiva, pareciera ser no querer negociar y llevar esto a un estado de violencia. Ante esto, se ha planteado una propuesta y es que ojalá se pueda dar simultáneamente el inicio de estas tres negociaciones. Seguimos en pie de lucha en el paro nacional y atento a las orientaciones del Comité Nacional de Paro y FECODE. Por otra parte, decirles que se dio inicio al proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Magisterio, tercera etapa, en Valledupar y en los demás municipios del Departamento del Cesar, comenzó el proceso de inoculación en los municipios, están realizando las vacunaciones en los hospitales y clínicas habilitadas para tal fin. En Valledupar hay varios puntos como son la sede de la Dulcesar, Apreci, Paisaje del Sol del Colegio Pecán, sede de la Nevada, 450 años. Sin embargo, hemos visto aglomeraciones en diferentes puntos, por lo que hemos solicitado a la UT Reintegrada Fiscal SEMA que articule con la Secretaría de Salud la organización de los diferentes puntos de vacunación para que haya más celeridad en los procesos en aras de evitar multitudes, pero también resaltamos las jornadas de vacunación en diferentes municipios del Cesar que ha emprendido la Secretaría de Salud Departamental en cabeza de su secretario Hernán Vaquero Rodríguez, el cual inició por el municipio de Codasi, donde hoy domingo hay una gran jornada para los docentes a partir de las 7 de la mañana en el Mega Colegio. Los esperamos. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedólico a todo el Magisterio de la Comunidad Educativa del Departamento del Cesar, por supuesto a Milet Cadena, Secretaria General de Aducesar y Lidereza de Renovación Magisterial, y a Santiago Marmolejo, que coordina nuestra mesa de trabajo. Ante todo, un reconocimiento a todos los maestros y maestras del Departamento del Cesar, porque siguen avivando la justeza del paro nacional de la población para que las presentes y futuras generaciones tengamos una segunda oportunidad en la bella Colombia. A un mes del paro nacional, destacamos como logro de la enorme y pacífica movilización social que el planeta entero ha logrado percibir y concretar y advertir el carácter profundamente retardatario y represivo del actual régimen uribista de Duque, el cual quedó aún más en evidencia al negar inicialmente el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego tener que aceptar las regañadientes fruto de las masivas jornadas y las manifestaciones del 26 de mayo en el marco del paro nacional. Entre tanto, los colombianos siguen movilizándose en ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Los organismos internacionales de derechos humanos y los que rigen la política internacional exigen que cese la masacre, los vejámenes y las agresiones contra la protesta social. El gobierno ha tenido que retirar la regresiva reforma tributaria que pretendía sobrecargar aún más a la población empobrecida y pauperizar a las capas medias de las cuales hacemos parte los maestros y maestras. Pero aún más, la irrefutable argumentación y la enorme movilización ciudadana ha motivado a los grandes empresarios a declarar que están en la disposición de pagar los billonarios impuestos de los cuales han sido exentos en las pasadas reformas tributarias. También el establecimiento tuvo que hundir el proyecto de ley 010 que intentaba suprimir cualquier vestigio de derecho a la salud de los colombianos a costa del rapto total de los recursos públicos en manos de los monopolios del sector a la vez que el ministerio logró salvaguardar su régimen especial. Y es evidente que la aceleración del proceso de vacunación universal y masiva es producto también de la proyección del paro. El punto tuvo que ser incluido por la vicepresidente en su actual visita a Estados Unidos. Duque tuvo que aceptar la presencia permanente de una comisión de las Naciones Unidas y del Episcopado colombiano respaldado por el Papa Francisco I en las reuniones con el Comité Nacional de Paro y buscar un preacuerdo que lo obligase a garantizar la protesta social texto que se logró después de extensas jornadas entre el 20 y el 24 de mayo. Sin embargo, una vez redactado el preacuerdo, el gobierno no lo firmó esperando que se debilitara la fuerza del paro el cual por el contrario mostró su vigor y carácter pacífico con las movilizaciones del pasado viernes al celebrarse un mes de su inicio. En la víspera, los mediadores de la ONU y del Episcopado ya habían manifestado su enorme preocupación porque el gobierno nacional no cumplía su palabra. Horas después, como todos sabemos, el portavoz del régimen declaró que definitivamente no firmaría el preacuerdo. Mientras tanto, el mismo viernes, 28 de mayo, el Comité Nacional de Paro expidió un comunicado durante el día condenando todos los hechos de violencia, pero dijo que lo que hizo fue viajar a Cali en la noche, guardó silencio ante las decenas de videos y evidencias de civiles armados disparándole a los manifestantes escoltados por la policía. Es más, se reunió públicamente con quienes animan ese proceder, pero se negó a dialogar con los jóvenes y los representantes de la población en paro ordenó a la totalidad de las Fuerzas Armadas salir de sus cuarteles respaldado en el decreto 575 del 28 de mayo, expedido ayer, perdón, el viernes, y ocupar los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Rizaralda y con énfasis los municipios de Buenaventura, Pasto y Piales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativa y Neiva, lo que significa de hecho la declaración del estado de conmoción en buena parte del país medida que se había comprometido el gobierno a no decretar en el preacuerdo que por supuesto no ha firmado. Estas actuaciones y normas se tomaron siguiendo al pie de la letra el primer texto del comunicado del Centro Democrático expedido al iniciar el día viernes lo cual ratifica quién da las órdenes y quiénes las ejecutan. Se abre entonces paso la tesis del autogolpe en el cual el uribismo principal causante del paro nacional por las regresivas reformas que intentó y pretende aún imponer genera caos, avala el uso desmedido de la fuerza pública y de civiles protegidos por ésta para luego aparecer como el salvador de la crisis sobre la base de la supresión de la debilidad de la democracia y prorrogarse en el poder. Acorde con los hechos de esta semana pues tenemos unos retos inmediatos por parte del paro nacional. Es evidente que el principal pulso entre el gobierno y el paro nacional de la población es si prevalece o no el Estado social de derecho especialmente las garantías a la vida y en general a la protesta social. Por eso constituye una falta de vergüenza a nivel nacional internacional el rechazo de los 69 senadores a la moción de censura al ministro de guerra especialmente por parte de parlamentarios del Partido Liberal y Cambio Radical como el señor Serpa y el señor Rodrigo Lara porque su voltereta refleja la escena bíblica del plato de lentejas a costa de la sangre de la muchachada y de la supervivencia del Estado social de derecho. Igualmente las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá cuyo acto de contrición expiró al tercer día lo que lo que llama lo que llamamos a los alcaldes es que este es el momento y a los gobernadores para que los mandatarios seccionales excedan democracia y recursos del gobierno central y no más a la asistencia entre comillas militar impuesta. el principal reto del Comité Nacional de Paro es convocar e invitar a todos los sectores de la sociedad defensores del Estado social de derecho a parar la conmoción interior y la represión como instrumentos del régimen dado su profunda debilidad y aislamiento y por supuesto evitar que por esta vía se perpetúe en el poder es decir se requiere desmilitarizar la protesta social detener la masacre y las agresiones propias de la brutalidad policíaca y por supuesto que se proceda a las investigaciones con la presencia de los órganos internacionales de derechos humanos ante la cooptación de los órganos de control por parte del régimen finalmente invitamos al magisterio a intensificar esta semana nuestra participación efectiva en el paro nacional y en la movilización social y pacífica a estar pendiente de las orientaciones institucionales de la CUT y el Comité Nacional de Paro a un mes de paro nacional el gobierno está aislado y por eso ejerce la represión y a un mes del paro nacional el paro está vigoroso y por supuesto sigue siendo enorme y pacífico abrazos a todos y todos aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial amable audiencia y magisterio del cesar y municipio de vallupar reciban un caluroso saludo y un bendecido día desde este espacio aducesar somos todos hoy me dirijo a ustedes a través de este artículo titulado el CID un espacio de los maestros el cual me permito hacer unas reflexiones y unas recomendaciones teniendo en cuenta que la pandemia por el COVID-19 nos ha conllevado como docentes a readquirir toda una experiencia de conocimientos de saberes que a través de los años hemos desarrollado con las comunidades educativas y esto ante la necesidad de crear espacios de entornos a la construcción de respuestas cotidianas que nos permita continuar apoyando y enriqueciendo escenarios en los que la familia el niño y el profesor de manera articulada superen los obstáculos espaciales temporales y actitudinales impuestos por el distanciamiento social producto del aislamiento preventivo obligatorio por eso es necesario continuar con la construcción de estrategias metodologías espacios de encuentros pedagógicos y tecnológicos que nos ayuden a fortalecer y a humanizar cada día nuestra labor por ello desde el equipo de trabajo del CEID nos permitimos extenderle la invitación a participar de las diversas actividades que paulatinamente se vienen organizando y desarrollando también informarles que de la mano de la junta directiva de AUCESAR y de los secretarios de asuntos pedagógicos de los diferentes municipios se vienen direccionando y desarrollando una encuesta sobre inclusión educativa en tiempos de pandemia el cual va dirigida a maestros y maestras que atienden a esta población con discapacidad es importante hacer un llamado a estos compañeros que por favor en lo posible diligencia en estas encuestas lo más pronto también queremos invitarlos a que continúen adquiriendo la revista educación y cultura en el cual se convierte en una herramienta para el crecimiento pedagógico en pro de contribuir al perfeccionamiento docente por último recordarles sobre la importancia de conectarse y escuchar los programas como Encuentros dirigido por FECODE y SEI Nacional pero también los invitamos a escuchar la radio revista de renovación magisterial el cual es dirigida por nuestro compañero Miguel Ángel Pardo quien hace parte de la Junta Directiva Nacional de FECODE muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima oportunidad Blanca Moreno directora del CEI Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos este es el tema del momento Muy buenos días a todo el magisterio del departamento del Cesar y nuestro municipio Valledupar darle las gracias a usted señor Santiago Marmolejo por llevar siempre la buena noticia a nuestras comunidades felicitar a los maestros a los padres de familia porque nos han apoyado en este paro nacional hoy damos la lucha y es por conseguir reivindicar nuestros derechos los derechos de los niños niñas y jóvenes en este país por todos aquellos también que trabajan que luchan para lograr que se consiga mejores condiciones de vida en nuestro territorio colombiano hay un tema muy importante el que quiero tratar hoy se refiere al día internacional de la acción por la salud de las mujeres este pasado 28 de mayo se conmemoró este día y es importante resaltarlo porque en el marco de la problemática que hoy existe a nivel mundial nacional sobre la acción por la salud de las mujeres quiero resaltarlo porque día a día las reclamaciones que se hacen en defensa y garantía de salud para la mujer con la época de la pandemia se ha recrudecido en nuestro país estas garantías de la salud para los mujeres son muy pocas desde poder lograr la vacuna contra el COVID-19 muchas mujeres en el país de todas las ciudades hacen interminables colas por poder adquirir la vacuna hay veces sin ningún éxito porque no se consigue evidenciamos también por parte del gobierno nacional pocas políticas claras sobre los derechos de las mujeres en nuestro país es evidente que una acción en salud social es garantizar por parte del gobierno protección pero también seguridad ante este servicio la violencia ejercida en contra de las mujeres en época de la pandemia notemos alguna de ella la violencia sexual que es evidente ante las denuncias que se hacen todos los días la falta de oportunidad laboral ocasionan desesperanza e influyen de manera drástica en la salud de millones de mujeres pero también la falta de seguridad y salud en el trabajo sin ningún seguimiento ni control por parte de las autoridades responsables si nos referimos a las garantías constitucionales de salir a marchar pacíficamente nos encontramos con muchos otros piezos y vamos a decir algunos de ellos 59 personas fallecidas presuntamente por accionar de la fuerza pública y muchas de ellas mujeres durante el paro nacional hubo 346 desaparecidas entre ellas mujeres todavía en investigación y por aclarar estos hechos 866 personas heridas y entre ellas mujeres 87 personas víctimas de violencia basada en género por la misma institución lamentablemente existe el caso de Alison Mendoza la joven que se suicidó 2152 personas detenidas gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios en ellas involucradas muchas mujeres con todo este rosario de lamentaciones exigimos las mujeres en nuestro país respeto por los derechos y garantías en la salud social el derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar seguridad igualdad igualdad de género y salud garantizando esto garantizado en nuestra carta manal la constitución política de 1991 nuestro mensaje para todas las mujeres de parte de la secretaría de la mujer nacional y departamental a nuestras amigas maestras es seguir exigiendo nuestros derechos personalmente mantener el cuidado de la salud por cada una de nosotras visitar al médico periódicamente no descuidarnos con este tema realizar ejercicio cuidar tu cuerpo y tu salud día a día un abrazo a todas las mujeres las maestras luchando y exigiendo nuestros derechos también estamos educando que viva la lucha que viva las organizaciones sociales mundiales la mujer en derechos por la igualdad y la salud les habló Milet cadenadita directiva de Aducesar muchas gracias por escucharme compañeros Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar